muy buenos días queridos alumnos vamos a hablar de ángulos entre rectas paralelas y una secante para ello vamos a hablar acerca del marco teórico que son rectas paralelas alguien chicos que se recuerda que son rectas paralelas ahora vamos a ver la participación de este salón cuando las rectas no se chocaban claro muy bien se recuerdan ¿no? son rectas que nunca se cruzan que no se interceptan muy bien ahí el alumno que que participó también está Emil Vázquez también está Luz Brito así es una ejemplo de dos rectas paralelas son dos columnas ¿no cierto? puedes ver por ejemplo las columnas de tu casa ¿no cierto? puedes ver que una de las columnas mira mira la forma que tiene ¿ves? hay una recta y acá hay otra recta son rectas que nunca se van a cruzar porque por más que tú prolongas te das cuenta que van en el mismo sentido quiere decir que no se van a cruzar ¿no cierto? ya está entonces rectas paralelas rectas que no se cruzan rectas que no tienen punto de coincidencia ¿correcto? seguimos por aquí los rieles del ferrocarril ¿cómo son los rieles del ferrocarril chicos? también nos dan la idea de paralelas ¿no es cierto? te das cuenta una riel otra riel otra riel otra riel y todas las rieles siempre van en el sentido paralelo me refiero a esta chicos y acá hay una con esta mira como son paralelas con esta mira como son paralelas mira con esta como son estoy trazando de color rojo chicos ojo como son son paralelas ¿no es cierto? entonces ahí nos dan dos ejemplos de rectas paralelas así es Andrés Salazar así es Yamil Vázquez correcto vamos a borrar esta parte y vamos a seguir por aquí a la recta transversal ya paralelas son aquellas rectas aquí te dicen ¿no? vamos a ver por aquí voy a ver el primero que dice yo por el chat me voy a va a participar en la lectura el primero que dice yo por el chat participa en la lectura ya a ver Alvinas Reik Alvinas Reik fue el primero chicos de ahí vinieron diez más que dijeron yo Alvinas Reik hola Reik vas a leer por favor esta parte ¿de acuerdo? ya está escuchamos cuarto por favor ya así es desde ahí ok son aquellas rectas que pertenecen a un mismo plano y que al prolongarlas no tendrán punto de contacto así es muy bien Alvinas entonces como su compañero indica son rectas que están en el plano sí por ejemplo miren yo tengo aquí mi hojita si pueden ver en la cámara en la cámara que no parece cámara chicos parece más una nube por ahí a ver yo tengo aquí una hoja ¿no es cierto? esta hoja en realidad es un plano representa un plano ¿no es cierto? donde ahí se puede trazar rectas rectas ¿no? por aquí yo trazo una recta por aquí otra recta por aquí trazo otra recta y eso quiere decir las rectas están en un mismo plano ¿sí chicos? y así prolongas así tú prolongas así el otro igual prolongas nunca se van a cruzar que dice no tendrán un punto de contacto aquí dice claro no tendrán un punto de contacto ¿no es cierto? ahí eso es importante recordar ello muy bien ahora vamos a hablar ya hemos hablado de la recta secante ¿no es cierto? ya hablamos de la recta secante ¿no es cierto? entonces ahora vamos a hablar de la recta transversal ya hemos hablado de la recta paralela perdón hablamos de rectas paralelas dimos dos ejemplos las columnas rieles esas son rectas paralelas ahora hablaremos de la recta secante la recta secante tiene otro nombre por aquí te voy a indicar la recta secante a ver ¿quién se recuerda qué es una recta secante? a ver por aquí los escucho chicos recta secante o también llamada transversal son rectas que sí se pueden trazar en una línea muy bien Alexander correcto Alexander Pérez correcto son rectas que se trazan en una línea sí pero hay una característica que te falta hay una característica que ahí te falta claro ahí está Dayanka la dice son líneas que siempre se van a chocar o sea que cruzan siempre se cruzan se cortan en un punto cortan quiere decir que se cruzan y hay un punto de contacto a la cual se le dice punto de coincidencia por ejemplo mira yo te voy a preguntar y quiero que estés muy atento por aquí porque esta es la parte más importante necesito tu atención necesito tu atención mira por aquí acá hay una recta paralela y acá hay otra recta paralela yo te pregunto las dos rectas qué color es violeta ¿no? esas dos rectas dígame por favor chicos cómo son esas dos rectas paralelas chicos me encanta la participación y la atención que le están poniendo son paralelas así de fácil ustedes ya lo han visto en los ejemplos y eso tienen claro pero ahora yo voy a hacer un trazo de color azul yo voy a hacer un trazo de color azul de una recta mira por aquí esta recta ¿será paralela a las otras? ¿sí o no? no porque se cruzan porque se cruzan ¿por qué? porque tienen un punto de coincidencia y si tú lo notas por aquí a ver a ver ahí está si tú notas por aquí mira mira como tú me dijiste mira tienen un punto de coincidencia aquí vuelve cuando tienen un punto de coincidencia cuando se cruzan cruzan y tienen un punto de coincidencia a eso le llamamos recta secante ojo se llama recta secante o también llamada recta transversal quiere decir que esta recta de color azul es una recta secante es una recta transversal a las dos rectas ¿correcto? esa es una recta secante listo chicos hasta ahí ¿se entendió que es una recta secante? sí 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 correcto entonces aquí ya tenemos claro la recta secante ¿qué es una recta secante? ¿no es cierto? muy bien a ver yo te pregunto por aquí a ver ¿cómo se llaman estas rectas de aquí las que les puse paralelas son paralelas ¿no es cierto? eso está más que claro entonces para ustedes corazoncitos para ustedes chicos porque están muy atentos excelente son paralelas eso está muy claro ahora adicional a ello aquí hay un símbolo chicos dice recta L1 es paralelo a L2 yo quiero que te recuerdes de esto mira mira este símbolo que ves dos rayitas inclinadas ¿no es cierto? dos rayitas inclinadas esas dos rayitas me indica que son paralelas es el símbolo de paralelos cuando tú ves esas dos rayitas dirás ah mis ahí me dice que son paralelas claro tú lees y dices recta L1 es paralela a la recta L2 ¿de acuerdo? eso significa que son paralelas si tú en un ejercicio ves eso ya sabes qué significa ¿qué significa chicos? que son paralelas que son paralelas que son paralelas correcto eso es el símbolo que te indica que son paralelas correcto chicos ahora vamos con los ángulos correspondientes ahí está vamos con los ángulos correspondientes a ver pregunta número bueno vamos a ponerle número 1 no es una pregunta sería teoría número 1 ángulos correspondientes que dice por aquí yo les voy a preguntar rápidamente nada más esas dos rectas de color amarillo ¿cómo son? paralelas paralelas y esta recta de aquí muy bien chicos y la recta de color azul ¿cómo es con las otras dos? secante así es chicos entonces aquí vemos muy bien chicos entonces quiere decir que aquí hay dos paralelas y hay una secante ¿no es cierto? está dos paralelas y una secante el otro nombre de la recta secante ¿cómo se llama? secante transversal transversal correcto listo chicos hasta ahí van excelente van muy bien ahora ángulos correspondientes ¿qué quiere decir ángulos correspondientes? a ver a ver que yo voy a hacer un análisis en este ángulo y luego voy a hacer un análisis en este ¿de acuerdo? vamos a hacer análisis en cada uno de ellos a ver primero analiza el ángulo de arriba y luego voy a analizar el ángulo que está en la parte ¿de acuerdo? mira arriba yo veo dice alfa arriba arriba tú puedes dar un inicio de cuadrantes ¿no? como una referencia mira primer cuadrante segundo cuadrante tercer cuadrante y cuarto cuadrante ¿está? esto en el mismo sentido ahora abajo igualito chicos primer cuadrante segundo cuadrante tercer cuadrante y cuarto cuadrante por aquí por aquí hay un alumno que me pregunta y me dice mis ¿siempre esos cuadrantes van a ser van a estar en la misma posición? sí siempre chicos esta es la parte teórica quiere decir que esto se mantiene o sea siempre aquí en la parte derecha superior va a estar el primer cuadrante en la izquierda superior va a estar el segundo cuadrante en la izquierda inferior el tercer cuadrante y la derecha inferior el cuarto cuadrante ¿de acuerdo? ya está igual acá mira derecha superior izquierda superior izquierda inferior izquierda derecha inferior listo chicos ahora una pregunta chicos alfa aquí alfa ¿en qué cuadrante se encuentra? alfa ¿a qué cuadrante pertenece? cuadrante cuadrante uno primero en el cuadrante uno cuadrante uno correcto muy bien correcto chicos y ahora teta teta este es el ángulo teta aquí abajito ¿en qué cuadrante se encuentra uno? también en el uno correcto chicos entonces a eso los llamamos ángulos correspondientes porque corresponden al mismo cuadrante ¿de acuerdo? se le dice ángulos correspondientes porque corresponden al mismo cuadrante ¿de acuerdo? a ver un ejemplito por acá ya acá te quiero ver acá te quiero ver a ver por aquí si esto es a ver este es un ángulo y este es otro ángulo si esto mide a ver no puedo escribir todavía escribir con color azulito ya está esto es A este ángulo mide A este ángulo mide B una pregunta el ángulo A y el ángulo B primero dime ¿en qué cuadrante está el ángulo A? cuadrante 2 excelente cuadrante 1 ¿cómo que uno? el cuadrante 2 será en el 2 el 2 por favor mira bien tiene que estar atento atento está en el 2 y el cuadrante perdón y el ángulo B también entonces ¿cómo será? el ángulo A y el ángulo B ¿son ángulos? correspondientes correspondientes porque corresponden al mismo cuadrante ¿correcto? ya sabemos cuando son ángulos correspondientes son iguales ¿correcto? los ángulos correspondientes son iguales a ver a ver esto sí un ejemplito por acá dos rectas paralelas y voy a dibujar mi recta secante ¿dónde está mi recta secante? por aquí ¿ya está? a ver yo te pregunto si este ángulo es 50 voy a colocarlo de color amarillo a ver si se ve ahí ya se ve mejor ¿cierto? y aquí este ángulo es B ya a ver ¿cuánto? a ver el ángulo 50 con el ángulo B ¿cómo son? B es igual correspondientes son para empezar tú te das cuenta que sí son correspondientes muy bien para empezar tú ya te diste cuenta que son correspondientes ¿por qué? porque aquí porque aquí en esta parte pertenece el primer cuadrante y aquí también ¿no es cierto? lo haces tu círculo de manera imaginaria puedes hacer tu círculo entonces ahí ves que los ángulos sí son correspondientes y cuando son correspondientes usas la fórmula de ángulos correspondientes ¿qué te dice? si alfa es igual a t cuando son correspondientes dirás entonces 50 es igual a B ¿por qué? porque son correspondientes eso cumple solo para ángulos correspondientes ¿sí? muy bien Luz Brito muy bien ahí está Yadira que también está participando por el chat de esos chicos excelente muy bien ¿se entendió los ángulos correspondientes queridos alumnos? dime 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 muy bien profesora pero quisiera saber que si también los ángulos correspondientes ¿por qué le puso números romanos en vez de números naturales? ah ya lo que pasa es que cuando hablamos de rectas siempre se trabaja con números romanos ¿sí? entonces por eso le colocamos igual ¿sí? para no confundirnos siempre se le coloca ¿por qué en su por qué en su otro ejemplo no lo hizo así? ¿te refieres acá? ah sí ¿por qué no lo hizo lo mismo? ah ya lo que pasa es que yo sobreentendí que ustedes ya lo tenían claro por eso yo hice así nada más ¿no? yo hice esto ¿sí o no? yo dije ¿aquí? ¿en qué cuadrante está? dije ¿no? pero puedes hacerlo lo hice porque entendí que ustedes ya lo sobreentendían porque este este dibujo del circulito este circulito que se hace es imaginar y tú lo puedes hacer para tu desarrollo puedes realizarlo sí, claro que sí puedes desarrollarlo pero eso es eso es para que te ubiques y sepas en qué cuadrante se encuentra ¿de acuerdo? mira, vamos a hacer así aquí podrías colocar primer cuadrante segundo siempre en el mismo sentido tercero y cuarto igual para acá ¿no? primero segundo tercero tercero y cuarto como te darás cuenta el cincuenta pertenece al primer cuadrante aquí ¿no es cierto? y el B también pertenece al primer entonces yo ya no lo coloqué porque entendí que ustedes se ubicaban que cincuenta está en el primero y B también está en el primero a ver por aquí hay un alumno que me dice que ha tenido inconvenientes con su internet y voy a volver a explicarlo chicos a ver para aquellos que de repente no han entendido vamos a hacer un ejemplo más les pido mucha atención mucha atención importante aquí te puede venir en tu examen parecido va a venir en tu examen similar atento atenta por favor cuando tienes dos rectas paralelas ahí vemos dos rectas paralelas ahora voy a hacer el trazo de una secante la recta secante lo que hace es cruzarse mira se cruzó ¿te das cuenta? ahora yo voy a analizar ahora este ángulo este ángulo si este ángulo mide por aquí por ejemplo treinta y este ángulo mide x los que ya han entendido me van a decir la respuesta pero si no no te preocupes mira hasta ahí yo voy a decir mis por ahora no sé si son correspondientes ya entonces haces tu dibujito ¿no? tu dibujito te ayuda para poder ubicar ¿no? así pequeñito nada más lo colocas ahí ¿correcto? tanto arriba como abajo ya está listo entonces dirás primero ubicas los cuadrantes siempre el primer cuadrante por aquí segundo tercero cuarto ya ese es el el orden primero segundo tercero y cuarto ¿no es cierto? ahí está el orden para poder ubicar una pregunta el treinta ¿en qué cuadrante está? tres en el tercero tercero cuadrante muy bien y x en el tercero también entonces como corresponden al mismo cuadrante se le llaman ángulos correspondientes porque corresponden al mismo ángulo al mismo cuadrante perdón entonces este ángulo cuando pertenece al mismo cuadrante se le llaman ángulos correspondientes y si tú ángulos correspondientes tú dices treinta es igual a x ¿correcto? ¿por qué le pone treinta? ah treinta es el ejemplo que yo le coloco ¿de acuerdo? tú le puedes poner cualquier número es un ejemplo que yo estoy colocando en el ejercicio ahí te van a colocar el número ¿de acuerdo? es treinta igual a x muy bien Leonardo Matías ¿también se puede usar otros números con solo esos números? claro ¿cuál es la numeración de uno al cuatro? ya aquí siempre la numeración va a ser así siempre aquí va a ir uno siempre aquí va a ir dos siempre aquí va a ir tres y siempre aquí va a ir cuatro ¿sí? en ese siempre para que no te confundas hazlo así siempre ¿ya? listo chicos entonces esta parte de los ángulos correspondientes ahora vamos a analizar a los ángulos alternos internos para eso te voy a hacer recordar de la zeta del zorro y si uno vale tres y el otro vale cuatro ah ya Yamil muy buena pregunta ya muy buena pregunta y un alumno me dice Miss ¿qué pasa si un ángulo por ejemplo un ángulo está en un cuadrante y el otro ángulo está en otro cuadrante ¿no es cierto? se imaginan por ejemplo ahí está alfa y por aquí está A yo les pregunto yo les pregunto chicos solamente sí o no me dicen ¿el ángulo alfa con el ángulo A son correspondientes sí o no? no cuando no están no pertenece al mismo cuadrante ya no se le puede decir ángulos correspondientes por lo tanto ya no aplicamos esta teoría ya no podemos decir A igual a alfa ya no ya no entonces nosotros aplicamos alfa igual a teta solamente cuando son ángulos correspondientes ¿sí? solamente en el caso que son ángulos correspondientes aplicamos y en otro caso si vemos que el ángulo está en otra posición por aquí y el otro está por abajo el otro por arriba no ya no ya no ahí estaremos buscando otra propiedad ahí ya podemos analizar a ver en la propiedad de ángulos alternos ¿no? ahora vamos a analizar los ángulos alternos chicos ahí te vas a acordar de la famosa zeta del zorro mira ¿parece o no parece una zeta chicos? ah sí ¿verdad? sí parece para que cumpla esta propiedad se dice chicos que tienen que ser dos paralelos muy bien una paralela y una secante que en este caso es esta ¿no? esta es la secante listo ahora ¿qué se cumple en esta propiedad? que los ángulos formados aquí alfa es igual a teta ¿de acuerdo? ¿por qué? ah mira aquí te explico por acá voy a dibujar voy a dibujar mis rectas paralelas ¿dónde está? ahí se la encontré ya no encontraba las luchitas chicos ya volvió ahora de color amarillo mi recta secante ¿sí? a ver este ángulo digamos mide a no se ve ¿no? voy a colocarle de color amarillo porque azul no se ve ahora sí este ángulo de aquí allá y ahora este ángulo mide a ver ¿cuánto mediré el ángulo de abajo? el que acabo de trazar como son correspondientes también mide a no es cierto son iguales por eso coloco la misma letra porque son iguales ¿sí? ya está ahora chicos por ángulos opuestos por el vértice ¿cuánto mediré este ángulo? ángulos opuestos por el vértice mira chicos no se distraigan por favor ángulos opuestos por el vértice aquí ¿cómo saldría? saldría si eso es a aquí también sale a ángulos opuestos por el vértice ¿qué quiere decir cada vez que te ves ángulos así? ángulos opuestos por el vértice siempre si esto mide a eso también mide a si esto mide b eso también mide b siempre se cumple ángulos opuestos por el vértice mide lo mismo ¿de acuerdo? ya está ahora basta que tú ves basta que tú puedas revisar a ver más arriba voy a dibujar esto basta que tú puedas revisar por aquí una zeta puedes decir automáticamente esto este ángulo es igual a este ángulo y ahí tú ves la zeta el ángulo con este ángulo son iguales eso es la propiedad de ángulos alternos internos la propiedad de ángulos alternos internos ya está listo ejemplos ejemplos con los ejemplos se entienden ¿no es cierto? vamos a hacer un ejemplo chicos por aquí tengo dos rectas y por aquí voy a hacer el trazo de una recta secante ahí está la recta secante a ver chicos si esto mide por aquí 49 a ver chicos ¿cuánto mide esto? ¿qué me dicen ustedes? ¿qué me dicen ¿cuánto mide ese ángulo? puedo llamarle x ¿cuánto mide x? 49 49 ¿por qué propiedad? por la propiedad de ángulos alternos internos muy bien Alexander excelente Alexander ¿no es cierto? sí mis Alexander muy bien el chalán correcto muy bien entonces ahí ya tenemos la propiedad número 2 ¿alguien tiene alguna pregunta sobre esta propiedad no entendió de repente? ¿no es cierto? ya por aquí no me dicen profesora pero aquí casi no cambia un poco de nada claro es lo mismo ¿no? es parecido sí sí ¿ves? profesora el caso que está dedicado si no está en el primero o está en el tercero ¿cómo? Estefano no te puede entender bien lo que pasa es no cambia la misma regla claro es que en realidad todas las reglas muy bien Estefano muy bien buena pregunta todas las reglas equivalen a lo mismo entonces cualquiera de las formas como tú puedas desarrollar es correcto por ejemplo puedes aplicar ángulos correspondientes que es directo también puedes aplicar ángulos alternos quiere decir que cuando ves una zeta por ahí ves por ahí una zeta tú dices automáticamente puedes decir ya este ángulo es igual tú dices automáticamente que este ángulo es igual ¿por qué? directo por la propiedad o por ángulos correspondientes ves ángulos que están ponen al mismo cuadrante también automáticamente dices son igual ¿correcto? entonces son dos propiedades ahora vamos con el tercero ¿tenemos la propiedad? no solamente un ejemplo un ejemplo nada ustedes ¿qué página es? sí Alisa siempre van a ser iguales un ratito aquí me están preguntando cuando cumplen alguna de las propiedades tienen que ser iguales sí a ver preguntas alguien me dijo ¿en qué página estamos? me dicen a ver chicos ¿qué página corresponde? 18 18 ya página 18 chicos ahí verifícalo por favor ¿por qué? porque la numeración en mi caso en algunos casos es diferente ya mis los dos ángulos están afuera me dice Luis Brito Luz Brito Luz creo que prefieres a esto ¿no? ya a ver creo que prefieres a este caso profesora ¿y la L qué cumple? esto con esto ¿no? creo que prefieres a esto en ese caso profesora ¿y la L qué está cumpliendo en ese rol? la L la Z dirás ajá aquí se el primer ejemplo y el segundo ¿qué cumple ese rol aquí de hoy? 3 1 2 ¿qué está aquí profesora? no entiendo tu pregunta ¿esto? ¿esta recta L 1 L 2 ajá eso profesora ¿entiendes a entender? ¿qué me dice? claro Estefano muy buena pregunta estos dos aquí son rectas las dos son rectas paralelas o sea para poder para que pueda cumplir estas propiedades que hasta ahí nosotros hemos estudiado la primera y la segunda y ahora nos falta la tercera ¿no es cierto? para que cumpla las propiedades sí o sí tiene que hablar de dos rectas paralelas y una secante por eso justamente tú dirás pero mis esta recta L1 L2 que ayuda para que sirve ¿no? en realidad aquí esto es una representación matemática de una recta L1 L2 me indica que me refiero a la recta L1 L2 me indica que me refiero a la recta L2 son nombres nada más que en realidad me indica esta es la recta L1 con la recta L2 ¿cómo son? paralelas listo ¿qué más decimos? la recta L3 ¿dónde está? por aquí esto ¿cómo es? secante frente a las dos rectas ¿no es cierto? para poder denominarlo ubicarlo ¿sí? ya está ya profesora dice dice ¿puedo agregar uno secante? claro se puede agregar uno secante por aquí puede ser X me dice André ya claro tú puedes agregarle por aquí uno secante no hay problema pero tenemos que ver las propiedades básicamente ¿sí? ya vamos con la propiedad 3 ¿qué dice? ángulos conjugados ya está muy bien aquí cuando el ángulo está como para adentro el ángulo mira hacia adentro digamos y el otro ángulo también está por adentro se le llaman ángulos conjugados ¿sí? ángulos conjugados y la suma siempre va a dar 180 grados ¿correcto? cuando los ángulos están para adentro siempre suman 180 grados se le llaman ángulos conjugados ¿sí? 6 puntos en el mismo secante a ver Diego me dice 6 puntos en el mismo secante a ver en el mismo secante siempre va a haber un punto nada más porque un punto es un punto de coincidencia Diego sí me están preguntando si puedo repetir ya chicos voy a hacer los ejemplos de los 3 ¿ya? voy a hacer ejemplos de los 3 rápidamente con esto ya vamos a terminar esto sí quiero que copien por favor voy a hacer ejemplos voy a hacer un poquito ya está listo primer ejemplo del 1 si no se ha entendido este es el momento donde tienes que tomar bastante atención colocarlo por aquí ya está ejemplo de la propiedad que se llama ángulos correspondientes ejemplo número 1 ¿ya? a ver por aquí color amarillo ya está a ver yo no voy a hacer el dibujo del círculo pero solamente quiero que me digas mira la forma que tienes esto es 50 y esto es X por ángulos correspondientes yo diré ¿cómo es X? igual a 50 claro ¿no? por ángulos correspondientes eso es por ángulos correspondientes muy bien excelente ahora vamos a ver número 2 que dice por aquí ángulos alternos internos sale igualito de color rojito 2 primero voy a dibujar mis dos rectas paralelas para poder nombrarlos puedes poner por aquí L1 como dice y aquí le llamas L2 es para nombrarlos eso sirve para ubicarlos y por aquí vamos a dibujar en la recta la recta secante acabo de dibujar la recta secante ya ahora sí te voy a indicar por aquí si esto mide 20 cuánto mide este ángulo de acá llámale M cuánto mide M chicos M es igual a 20 a 20 qué propiedad estoy usando la propiedad de ángulos alternos esto no los dos aquí qué propiedad doce ahora vamos con el tercer ejemplo vamos con el tercer ejemplo dos rectas dos rectas paralelas y ahora dibujo la recta secante miren chicos mi recta secante ahí está mi recta secante entonces para la tercera propiedad yo lo que tengo que aplicar es los ángulos internos o sea que estén adentro aparte si le tengo que tener un poquito de pulso chicos se imaginan tener pulso de manera virtual chicos ya está entonces si esto mide A por acá ahora si tenemos que tenerlo un poquito más pequeño este es A si se ve el A muy pequeñito ¿no? ya está A y este es B A y B ¿cómo son? si son conjugados ¿qué quiere decir? ahí tú te das cuenta tú dices si son conjugados entonces dirás que la suma da 180 dólares nada más ahí tienes que sumar e igualar a 180 grados ahí está entonces por aquí me estaban preguntando me dicen Miss ahora ya no le ha puesto el círculo me estaban diciendo Miss ahora ya no he colocado el círculo aquí ya no he colocado el círculo ¿no es cierto? porque el círculo es para que pueda ayudarte a ubicar ¿ya? el círculo es para que te pueda ayudar a ubicar ¿sí? círculo es para que te pueda ayudar a ubicar a ver por aquí me dice Miss no entiendo ¿por qué reemplaza a A con 50 o 20? me dice no son ejemplos diferentes a ver creo que aquí están pensando que es el mismo ejemplo este es otro ejemplo esto es otro ejemplo son tres ejemplos diferentes son tres ejemplos diferentes tres ejemplos diferentes por aquí y Mateo creo que ahí se ha acompañado esa parte profesora sí claro a ver pregúntame para poder ¿por qué A por qué A más B es igual a 180 grados? ya ya muy bien respondiendo esa pregunta ¿por qué? por propiedad nada más o sea si tú tienes dos rectas que son paralelas mira por aquí una recta paralela otra recta paralela y tienes una secante ¿correcto? repito tienes una recta paralela una recta paralela y una secante si tú tienes esos tres estos ángulos que están adentro mira A y B se cumple que suman 180 eso cumple para todos los ejercicios ¿correcto? yo aquí te decía si hay dos paralelas y hay una secante siempre se cumple que los ángulos que están adentro siempre tienen que sumar 180 mis pero siempre sí siempre en todos los casos ¿de acuerdo? en todos los casos cumple eso ¿ya? a ver Dayanka aquí simplemente yo estoy dando un ejemplo nada más donde las sumas siempre tienen que dar 180 ¿por qué? porque los ángulos son conjugados ¿cuándo se le dicen conjugados? cuando están los ángulos internos al interior ¿ves? están lentos exterior sería si estuvieran por la parte de acá exterior ¿no es cierto? pero están por la parte interna ¿listo? ¿sí? a ver por aquí profesora los ángulos también los ángulos conjugados pueden llevar números claro esto es un ejemplo en letras pero obviamente en los ejercicios te van a dar así mira mira Mateo ¿no es cierto? no puedo usar este ¿quién está participando por aquí? muy buena participación ¿cómo te llamas? ah estefano profesora ¿cómo? ¿cómo? estefano 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 si te escuché un poquito entrecortada mira mira estefano por ejemplo por aquí de repente te colocan 100 ahí en los ejercicios te van a dar números no te preocupes yo aquí te explico en letras para que entiendas nada más mira te van a decir 100 entonces ¿cuánto mide arriba? si tú sabes que la suma es 280 ¿qué me dirás? arriba tiene que ser sí o sí tiene que ser 80 ¿te das cuenta? en el ejercicio como tú ves ángulos ahí que están interiores si uno mide 40 y si tú sabes que miden 180 ¿cuánto medirás arriba? por ángulos conjugados arriba tiene que medir 140 ¿no es cierto? entonces ahí así es en el ejercicio 3 ¿por qué? en el ejemplo ¿no? de la propiedad 3 ¿sí? ya chicos ahí ¿hasta hay alguna pregunta adicional? listo vamos a borrar ahora pasamos a los ejercicios vamos ah aquí hay propiedades ¿no? vamos a ver las dos últimas propiedades que nos faltan estas propiedades vemos dos rectas paralelas dos rectas paralelas ¿no es cierto? y se comienza el ángulo que mira hacia que se abre hacia la derecha es igual a los ángulos que miran hacia el izquierdo la suma entonces ¿qué te dirá? ¿quiénes miran hacia la izquierda? alfa y beta alfa más beta es igual a los que miran hacia la derecha que es el único x ¿no es cierto? entonces ¿quiénes miran hacia la derecha? x x es igual los que miran hacia la izquierda sumamos ¿quiénes son? alfa y beta ¿hay algún ángulo más? no ya no hay más ángulos entonces se coloca alfa más beta ¿sí? la cantidad de ángulos que existe se le coloca ¿de acuerdo chicos? a ver por ejemplo mira aquí vemos aquí las dos rectas paralelas mira aquí está la recta paralela l1 y la recta paralela l2 nosotros podemos ver ahí dos rectas paralelas ahora vamos a ver quiénes miran hacia la derecha quiénes miran hacia la derecha x e y ¿no es cierto? mira 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 bien y y también x a ver dónde está aquí quiero moverlo y ya está x ahora ¿quiénes miran hacia la izquierda chicos? alfa y beta ¿verdad? el ángulo se abre hacia la izquierda que es beta y más arriba está alfa los ángulos que se abren hacia la derecha está x y abajo está y por lo tanto los que miran a la derecha que es x más y es igual a los que miran a la izquierda que es alfa más beta ¿correcto? ya está chicos ¿hasta hay alguna pregunta para pasar a la siguiente? ¿pero se me puede dejar tiempo para que lo copie? sí claro vamos a ver medio minuto un minutito más ya para que puedan copiar algunos que están preguntando y de ahí pasamos ya a los ejercicios chicos chicos ahí está ya los veo a todos ya chicos de alfa y de alfa de alfa y de alfa y de alfa se te escuchó entrecortado a ver otra vez por favor profesora tengo una pregunta sí ¿por qué ese ejemplo no se usa el número? ah no es que ya muy buena pregunta está bien te comprendo algunos dicen mi hijo ¿un número se entiende? claro lo que pasa es que se coloca letras para indicar que es una manera general para decir si cumple con las letras cumple con cualquier número como para indicar ello pero también podemos usar números vamos a hacer un ejemplo con números chicos porque por aquí veo que ya hay varios cerebros que van a colapsar chicos tranquilos chicos por favor y algunos dicen no entiendo nada ya me perdí ya a ver tranquilos chicos tranquilos respiren hondo chicos a ver ya esto no es para aquí ya vamos a colocar segmentos de esta ya mira aquí hay un ángulo que se abre para aquí y hay otro ángulo que sale para aquí y hay otro ángulo que sale para aquí vamos a colocarle con una color muy delgadita a ver a ver a ver a ver esto mide x esto mide 42 a ver los que ya entendieron esa parte a ver a ver mira por acá cuánto vale x a ver voy a aplicar las propiedades miren hacia la derecha 42 bien ajá muy bien los que miran a la izquierda ya son números ya ahora no me vas a decir mis que por qué no ponen números ya estoy colocando números estoy colocando números así que tienes que ver tienes que verlo por favor ya estoy colocando números atento por favor x más 40 es igual a 82 ¿no es cierto? ya está entonces yo los que miran hacia la derecha que es x más 40 y los que miran a la izquierda el único es 82 ¿oy otro más? no no hay más ¿no? el único es 82 entonces igual a más ¿no? lo que estás sumando pasa a restar 82 menos menos 40 es igual a correcto chicos entonces ahí sale que x es igual a 42 o si no dirás ya tengo 40 para llegar a 82 ¿cuánto me falta? 42 son dos maneras de poder saber ahí el resultado ¿de acuerdo? ahí Estefano espero haya quedado claro ¿sí? ¿qué página están chicos? ¿por qué me están preguntando? en la página 18 a 19 me dicen por aquí Eric en la página 18 ¿sí? ya está chicos entonces hay este ejemplo si lo copian por favor copiar ese ejemplo ya para pasar los ejercicios ¿sí? Gracias. Gracias. Sí, ¿alguna pregunta? Ya. Borramos entonces y pasamos a los ejercicios. A ver, a ver, a ver. Vamos a tratar de usar, a ver, lo que son. Mira, ángulos opuestos por el vértice. ¿Cuánto miden, chicos? Ángulos opuestos por el vértice. Igual a, igual. Ángulos opuestos por el vértice miden. Igual, ¿qué quiere decir? Mira, por favor. Si esto mide 5X, este ángulo opuesto también tiene que medir 5X. Repito, ángulos opuestos por el vértice 5X. Por lo tanto, este también tiene que medir 5X. A ver, a ver, a ver. ¿Este mide 5X? Sí, 5X. Muy bien, Álvaro y Fíjense desarrollado. Me encanta verlos desarrollar, chicos. Esto también mide 5X. Voy a colocar el color rojito y ya está. ¿No es cierto? Ahora, yo te pregunto. Este ángulo, 150 con 5X, ¿cómo son? ¿No son ángulos correspondientes? Si no te das cuenta, mira, yo al ojo me doy cuenta que son ángulos alternos internos. No, revisa bien. Mira, este no está interno. Este está en un ángulo aquí y este ángulo está como en el cuarto cuadrante y abajo también en el cuarto cuadrante. Pero si 5X no lo hubiera sacado, ya sería alternos internos. Ah, claro. Sí, así es. Alternos internos. Alternos internos. También directo se puede aplicar, ¿no? Claro, está bien. Correcto. Así, ¿no? Yo estaba tratando de buscar lo que son ángulos correspondientes porque he visto que esa parte han entendido bien. Esto sí es 5X. Eso está bien. Esto es 5X. Mateo me dice, Miss, ¿por qué lo aumenta 5X? Aquí simplemente estamos usando ángulos opuestos por el vértice. Pero como su compañero dice, no es necesario de repente agregarle ahí porque aquí esto, con estos son ángulos alternos internos. ¿No es cierto? La Z, la famosa Z. ¿No es cierto? Sí, lo que quiere decir que 150 debe ser igual a 5X. ¿No es cierto? Por ángulos alternos internos decimos que 150 es igual a 5X. Y ahí, chicos, ¿ahí cómo sale? ¿Cómo vas a dividir? X es 5 a la 30. Claro, porque 155 ya ustedes saben muy bien. Y ahí sale. 30 es igual a X. Muy bien, chicos. 20. Ya está. Y vamos con la pregunta 2, chicos. Pregunta 2. ¿Puedo borrar? Voy a dar 2 minutos para que puedan copiar. Y los que ya saben pueden estar desarrollando el 2, el 3, el 4, chicos. Muy bien, chicos. Vamos a dar 2 minutos y pasamos al ejercicio 2. Muy bien, muy bien. Muy bien, excelente. Profesora, y los ejercicios, ¿por qué, profesora, encima del L hay unos lechitos arriba que está indicando la derecha y la izquierda? No, te refieres creo que a esta parte, ¿no? De acá. ¿Esto? Sí, arriba. Y donde dice sí, L1. Y el 2 está indicando la derecha y la derecha y la izquierda. ¿Eso qué quiere decir, profesora? Ya, muy buena pregunta. ¿Eso quiere decir? Esto, Estefano, este es el símbolo de recta L1. Así es su símbolo. Matemáticamente se escribe así. Eso es un símbolo nada más, matemático, que me indica la recta L1. Ahora, estas dos rayitas, ¿qué significa? Eso lo dije hace un momento. Las dos rayitas, ¿qué significa? Ese es el dibujo. Que son... Que son rectas... Paralelas. Estas dos rayitas, significa que son rectas paralelas. ¿Correcto? El otro sí es el símbolo. Ahí, su símbolo con sus dos flechitas arriba, ¿no? Eso sí es el símbolo de recta L1 y el símbolo de recta L2. Pero las dos rayitas juntitas, esas dos rayitas oblicuas, quiere decir paralelas. Muy bien, chicos. Por eso, ¿por qué en el segundo ejemplo no está dando lo mismo? Esta vez está un poco chueco. En la segunda ejercicio. Sí, Estefano, estamos esperando ya. Ahora sí, vamos avanzando, chicos. Ya, ahora sí, vamos a responder la pregunta de su compañero. Así es, Grace. El video va a estar en la plataforma, ¿correcto? Mira, mira por aquí. ¿Qué te dice por aquí? Si la recta L1 es paralelo a la recta L2... Ahí está. Recta L1 paralelo a la recta L2. Mira, esta recta dice que es paralela a esta recta. Ya. Entonces... Ah, este es el 1. Estoy volviendo a leer lo mismo, chicos. Yo bajé y nada. Ya, ahora sí. ¿Qué dice? Recta L1 es paralelo a la recta L2. ¿No? ¿No? ¿Está recta? Claro. A veces, para poder confundirte, para poder hacerte más difícil, lo que hacen es inclinarle un poco. Pero como tú eres muy inteligente, tú te das cuenta que esto a recta es paralela a esa recta. ¿No es cierto? A ver, vamos a ubicar opuestos por el vértice, chicos. Este ángulo es igual a este ángulo opuestos por el vértice. Entonces, voy a colocar... Esto me dirá 2X más 10. Eso me dirá 2X más 10. ¿No es cierto? 2X más 10. Listo. ¿Ya? Y ahora, el otro ángulo de aquí también. ¿Cuánto me dirá, chicos? Ángulos opuestos por el vértice. Esto también me dirá... 3X más 10. Correcto. Porque es ángulos opuestos por el vértice. Voy a colocar por aquí. 6X más 10. ¿No es cierto? Ya. Ahora, chicos. Ahí. ¿Cómo son esos ángulos? ¿Correspondientes? ¿Son conjugados internos? Conjugados internos. ¿Te das cuenta? Porque están dentro. Son conjugados internos. Muy bien, ¿ah? Hay una señorita, lo dijo. Excelente. Muy bien, chicos. Entonces diremos... Esto vale 180.000. Ajá. ¿Y los conjugados cómo se hacen? ¿Se suman y se igualan a...? 180.000. 180 grados comenzará. 180 grados comenzará. 180 grados. Lástica. Los conjugados se suman... A ver. Y se igualan a 180. El primer ángulo más... ¿Y cuál es el segundo ángulo? 2X más 10. Así es. Los dos ángulos los suman. Sí, sale 30. Muy bien, chicos. Ahí vamos a ver. Algunos ya han desarrollado. Letras con letras. 3X más 2X. Sale 5X. más 30 es igual a 180. 5X más 30 es igual a 180. Muy bien, chicos. Ahora, el 30 que está sumando pasa a restar... ¿Cuánto sale ahí? 150. 150. A mí sale 30. A mí es 30. Muy bien, excelente. Yumi, muy bien. ¿Quién más estábamos? Sí, chicos. X es igual a 30. ¿No es cierto? ¿Qué tal, chicos? ¿A quién le salió así, chicos? ¿A quién le salió 30, chicos? ¿A alguien le salió 30? Yo vi ahí varios chicos que habían dicho a mí, a mí. Muy bien, André. André, correcto. Ya está, chicos. Hasta ahí. ¿Alguna pregunta? Vamos a dar dos minutos y pasamos al siguiente ejercicio. ¿Sí? Sus compañeros que no lo han desarrollado están completando y están copiando recién? Yo sé que algunos ya lo han hecho, chicos. Hay que tener paciencia y los compañeros reciben tantas cosas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gracias. Ya me aburrí. Ya estamos, chicos. Listo. Ahora sí. A ver, vamos. Mientras van copiando, vamos a hacer el ejercicio 3. Chicos, ¿qué hice por aquí? L1 es paralelo a L2. Ya, chicos. Aquí, rápidamente nada más. Yo sé que ustedes ya se han dado cuenta por aquí. ¿No es cierto? Ángulos opuestos por el vértice. Si esto es 3X, ¿esto cuánto medirá? 3X. Correcto. Esto opuesto por el vértice mide lo mismo. Eso ya saben ya ustedes. A ver, por aquí. Ángulos opuestos por el vértice. Si esto mide X más 40, ¿esto cuánto mide de acá? X más 40. X más 40. Claro, chicos. Qué inteligentes son, chicos. Muy bien, ¿ah? Este de aquí. X más 40. ¿Y ahí cómo son esos ángulos? Internos. Revísalo, revísalo. ¿Coresponentes? Alternos, internos. Alternos, internos. Mira, ahí están las paralelas. Y te voy a ubicar a la Z del zorro. Para que te des cuenta que sí son... Mira, mira. Ah, ¿verdad, Miss? Aquí está apareciendo la Z del zorro. Ajá. ¿Y qué te decía la Z del zorro? Que el ángulo que se forma de los dos vértices son iguales, ¿no es cierto? Entonces, vamos a igualar. Igualamos, chicos. 3X igualaremos... A X más 40. 3X igualaremos a X más 40. ¿No es cierto? Entonces, ¿cuánto sale? 3X menos 1X. 2X... 2X... 4X... Y sale 20. ¿Cómo sale 4X? Entre 2X sale 20, Miss. Claro, 20. 40 entre 2 es 20. Muy bien, chicos. Respuesta del ejercicio 3, 20. Muy bien. Por aquí, Sayumi Mariño. ¿Qué vamos a estar escribiendo por el chat? André también lo vi responder. Estefano por ahí. Alexander. ¿Alguien más por aquí? Ya. La 5. Vamos a hacer ejercicio, chicos. ¿Alguien más que está participando? ¿Me indican? Yo estoy revisando por aquí a todos. Andrés Alza. Muy bien. Muy bien, chicos. Vamos a dar un minuto y pasamos con el siguiente. Ya acabé, profesora. ¿Ya acabaron? Muy bien, excelente. Un rato, profe. Ya. Entonces, los que ya acabaron descansan sus manitos. Se relajan un minutito mientras sus compañeros van terminando. ¿Sí? Listo. Los que ya acabaron pueden ir avanzando en los siguientes ejercicios. A ver si te sale. Revísalo, inténtalo. Pero, ¿quién tiene que saber? ¿Quién tiene que aprender eres tú? Vamos. ¿Tú puedes? Sí, profesora. Pero yo no cuento con el libro. Así que voy con usted. Ya, pues, ok. Ya, ya. No te preocupes. Entonces, ya vamos a hacer ver. Ya. No te preocupes. Voy a ver si puedo subir un poquitín. Ya está. Ahora sí, chicos. A ver si los que no tienen su libro pueden ir copiando. Ahí están cuatro, pregunta cinco, pregunta seis. Vamos con la pregunta cuatro. Vamos con la pregunta cuatro. Sí. En nuestro libro, Miss, el cuatro ya está hecho. El cuatro ya está hecho. Sí, Miss, está hecho. Ya, chicos. Ya, correcto. Pero aquí mi libro no está hecho, ¿no, chicos? Chicos, no es justo. Ustedes ya lo tienen resuelto. Yo lo debería tener resuelto, ¿sí, no, chicos? No lo rompon. Pues, mejor, hazlo para los que no tengan libro. Correcto, correcto. Para los que no tienen libro. Chicos, ángulo opuesto por el vértice. ¿Cuánto mide este ángulo? 50, 50. Claro. Ángulos opuestos por el vértice miden lo mismo. ¿Correcto? Igual aquí. Ángulos opuestos por el vértice. ¿Cuánto mide este ángulo que estoy colocando de color rojito por acá? Rojito, rojito. Ahí está. 30. 30, porque ese ángulo lo puso por el vértice. Bonito. Ya está. Listo. Ahora sí. Por la propiedad. ¿Qué te dice la propiedad? Los que miran hacia la derecha es igual a los que miran hacia la izquierda. Ahí está. Y sería 50 es igual a 30 más X. Claro. 50 es igual a 30 más X. ¿Así le sale en su desarrollo, chicos? Sí. Muy bien. 50. El 30 que estás sumando pasa a restar. Y ahí sale X. Por lo tanto, si me sale 20X. Correcto, chicos. Perdón. X es igual a 20. Muy bien. X es igual a 20. X es igual a 20. Muy bien. Por ahí me dice Albines, ya hice todo. Me encanta saber eso, Albines. Estás intentando eso. Y si te salió todo muy bien, vamos a verificar si lo que hiciste está correcto. ¿Correcto? Albines. Vamos a ver en el 5. A ver cuánto te habrá salido, Albines. Revisamos por aquí. Albines. Si ya terminaste lo que son todos los ejercicios, puedes avanzar a la tarea. ¿De acuerdo? Nosotros vamos a hacer paso a pasito. Como la canción, ¿no, chicos? Paso a pasito. ¿Te acuerdas de la canción? Hay algunos que están felices de reclamar su canción. Me dice Despacito. A mí se llama la canción. Ah, Despacito. Pero nosotros vamos a cambiarlo, pues, chicos. Vamos a decirle paso a pasito. No, creo que también. Ah, es Despacito. Pero sí, también dice esa parte. Suave, suavecito. ¿No lo acuerdas? Algo así, ¿no, chicos? Vamos estudiando poquito a poquito. Entonces, ya, chicos. 50, 50. ¿Cómo será por aquí este ángulo de aquí que mide 50? ¿Por qué? ¿Por qué sale 25? ¿Por qué sale 25? ¿Por qué sale 25? Opuestos por el verde es 50. 50 es igual a X más. 2X es igual a 5. O sea, la X más X. Y ya. Entonces, pero mira. Este es como si estuviera prolongado por aquí, chicos. Tú puedes prolongar nada más para que te puedas subir. Y dices, ya. ¿Quiénes miran hacia la derecha? X. A ver, a ver. Vamos a colocar una flechita. X y X. X, sí. ¿Quiénes miran hacia la izquierda? 50. Entonces, diremos. 50. 50 es igual. X más X. X más X. X más X. O sea, 2X. O sea, 2X. O sea, 2X. O sea, 2X igual a 2X. Igual a 50. Y es igual a 25. X entre. Entre 2. Entre 2. Entre 2. 25. Entre 25. Entre 2. Suplemento. Ajá. Están muy atentos ahí, ¿no? Su compañera ha estado muy atenta y me dice, Miss, aquí nos pide suplemento. Mira, cuando tú ves una S, ¿qué quiere decir? Suplemento. ¿Qué es el suplemento, chicos? ¿Alguien se recuerda por ahí? ¿Qué es el suplemento? 180 menos 95 igual a... Claro, André. O sea, ¿cuánto le falta para llegar a 180, no? Eso quiere decir el suplemento. ¿Cuánto le falta para llegar? El suplemento de 25. Ahí está. ¿Cuánto será el suplemento de 25? 180 menos 25. ¿Cuánto sale ese, chicos? 150. Correcto. La respuesta del ejercicio 5 sería 155. ¿Qué tal, Alvin? ¿Este salió? Ahí está. Ayana. Estefano. Ya está muy bien, ¿no? Profesora, ¿podría mostrar el ejemplo 5? Es que no se ve por su letra, por su número de color rojo. Profesora, ¿el rojo lo puede pasar al blanco? Sí, claro, chicos. A ver, ahí. Ya está. Ahora sí, no hay esta parte también. Seguramente están... Esta parte algunos ya lo tienen, pero... Listo. Ahora vamos con el ejercicio 6. Vamos a dar dos minutos para pasar ya al ejercicio 6, chicos. Terminen de copiar, por favor. No, no, no. No. Gracias. Gracias. ¿Qué es eso de los suplementos? No lo entendí muy bien. Claro. Los suplementos simplemente indican dos números que suman 180. Por ejemplo, el suplemento de 100. ¿Cuánto le falta para llegar a 180? 80. Respuesta, 80. Muy bien. El suplemento de, a ver, de 110. ¿Cuánto le falta para llegar a 180? 70. Si yo tengo 110, la respuesta será 70. ¿De acuerdo? A ver, a ver, otro. ¿Cuál será el suplemento de 90? ¿Cuánto le falta para llegar a 180? 90. ¿No es cierto? O sea, el suplemento quiere decir dos números suman 180. Como aquí ya tenía que X es 25. Si X es 25, ¿cuál sería el suplemento de 25? Entonces, ¿cuánto le falta para llegar a 180? Yo doy como respuesta. Yo terminé. Este valor. Sí, a ver, chicos, no los escucho bien. Hay un alumno que está hablando y los está entrecortado. A ver. Mis. Sí. Mis, ¿me escucha bien, mis? Mi audio está un poco mal. Sí, ahora sí te escucho perfectamente. Ah, ya, ok, mis. De todas maneras, André, claro que sí, muy bien. Albina es muy bien. Ya, el suplemento. ¿Se comprendió el suplemento? Creo que Estefano me preguntó por ahí. Sí, mis. Profecer, en el ejemplo 5, ¿usted usó división? ¿División? Sí, Profecer. Profecer, pero... Profecer, pero... 5... A ver, alguien está preguntando y se le escucha entrecortado, chicos. A Estefano. A Estefano se le cayó el net. Sí. De mí siempre se le cae, mis. Uy, chicos. Tienen problemas con su señal. Bien, espero que... Devitel. Espero que se mejore su señal, chicos. Para poder explicarle, ¿no? Pero si no, de todas maneras, le dejamos por aquí la explicación. Su compañera me preguntaba... Creo que me preguntaba de los ángulos suplementarios. Suplementarios quiere decir que suman 130, chicos. ¿Ya? Listo. Suplemento de 40, ¿cuánto le falta? Respuesta, 5. Suplemento de 100, respuesta, 80. Suplemento de 80, respuesta, 100. O sea, siempre, ¿cuánto le falta para llegar a 180? Claro, espero que Estefano me haga su pregunta, aunque sea por el chat. No sé si él sigue por acá. ¿Puedo hacer a mí me escuchar? Sí, claro. Sí te escucho perfectamente. Sí te escucho perfectamente. Hola. Ya, alguien me quería preguntar, creo. Ya no está por ahí. Yo termino la 5. Excelente. Muy bien. Entonces, vamos con el ejercicio 6. Vamos con el ejercicio 6. ¿Qué dice? L1 paralelo a L2. Interesante. Recta L1 es paralelo a recta L2. ¿Está? ¿Qué más podemos decir, chicos? Creo que sale 25. Ajá. A ver, vamos a ver por aquí. Chicos, una pregunta. Aquí vemos el ángulo alterno interno interno. No, mira, por aquí vemos una Z del zorro. Mira, yo te voy a mostrar. Sí, sí, sí o no. Sí, que son iguales. Claro. O sea, si esto mide 50 acá arriba, ¿cuánto medirá esto? 50. También, porque son ángulos alternos internos. También tiene que medir 50. Esa es la propiedad número 2. Si no se ha entendido la propiedad número 2, por eso es que me estás entendiendo. Revisen la parte teórica. 50, 50. Muy bien. Esto es un ángulo de media vuelta, ¿no es cierto? El ángulo de media vuelta, ¿cuánto mide? 180. 180. Muy bien, sayume, luz. 180 grados. Muy bien. Risco, muy bien. Entonces, aquí chicos, 180 grados. Quiere decir que la suma de todos estos ángulos, o sea, 50 más 90 más X tiene que ser 180, ¿no es cierto? Entonces sumaré 50 más 90 más X debe ser igual a 180, ¿no es cierto? Sumamos todo igual. El ángulo de media vuelta, también llamado ángulo llano. El ángulo de media vuelta, también llamado ángulo llano. ¿Cuánto vamos por aquí? 50 más... 140. 140. A mí sale 40. El momento sale 40. 40. La mejor es 40, X igual a 40. Claro, 140 más qué número me da 180. Y tú ya al ojo me dices, a mí esto sale 40. 40. Si no la ves, si no entiendes, si no sabes por qué sale 40, tranquilo, tranquila. Aquí suma o resta. Lo que estás sumando, vas a restar. Uy, 180 menos 140. Tranquilo, tranquila. Resta tranquilamente. Usa tu calculadora. No, chicos, mentira. Calculadora no. Si quieren, hagan grupo de 5 y restan eso y me dicen la respuesta. ¿Vale, chicos? Hacen grupo de 5 y sacan sus cálculos matemáticos y me dicen la respuesta. ¿Les sale 40? Sí. Sí, mil. Muy bien. Entonces ahí sale 40. ¿No? Ya está. Ahí están por aquí. Correcto, ya mil. Muy bien. Ahí Ochoa me está preguntando. Bien, chicos, vamos a dar medio minuto y pasamos con los siguientes ejercicios. Chicos, por aquí me están diciendo, sí, mis, para la siguiente clase haga grupos, me dice. Chicos, era una broma, chicos. Yo les estoy diciendo grupo de 5 para que resten, nada más. Mish, ya terminé. Ya, chicos. Muy bien, Eric. Correcto. Sí, pero sí vamos a ver. Posteriormente vamos a estar... Profesora. Simplemente. Muy bien. Me terminé. Alexander. Muy bien. Sí, Estefana. Yo terminé, profesora. ¿Por qué le puso 50 y una media vuelta? Ah, por la propiedad de ángulos conjugados alternos. Aquí vemos una Z, mira. Y cuando vemos una Z, esos ángulos son iguales, ¿te acuerdas? Sí, profesora. Arriba mide 50, abajo también 50. Por eso. ¿Y es por eso, profesora, que usted es el ángulo de media vuelta? No, el ángulo de media vuelta ya es lo de abajo. Este es media vuelta. Ángulo de media vuelta es un ángulo llano. Sí, te escucho, te escucho. Profesora, ¿y eso se puede hacer en otras formas? Claro que sí. En cualquier ejercicio, si tú ves una línea recta, tú puedes decir que este es un ángulo de media vuelta. Y eso mide 180. Claro que sí. Y profesora, ¿y cómo me doy cuenta que mide 180? Ah, cuando es una línea recta. Mira, te das cuenta, mira. Tú puedes hacer un trazo, a ver, de color celeste, ¿ya? Tú puedes ver, mira. Mira de color celeste. ¿Esta no es una línea recta? Sí, profesora. Entonces, es un ángulo de media vuelta. Listo. Ok. Así nada más. Ángulo recto, línea de media vuelta. Todo ese ángulo es media vuelta. Y todo esto mide. 180. Siempre. Puedes usarla en cualquier ejercicio. Muy bien. Listo, chicos. Vamos a seguir ahora. Vamos a seguir. Borramos esta parte. Y pasamos. Si no has terminado de copiar, ya lo vas a poder revisar en la plataforma. Porque está todo el video grabado. ¿No se va a ver tarea? Sí. Después, posteriormente, les voy a indicar lo que va a ver. Chicos, aquí ya tengo anotado. Primero de secundaria les toca lo que es una práctica calificada. Práctica les toca, chicos. Ahora, a ver. Calcula alfa. L1 es paralelo a L2. A ver. Aquí hay una zeta. ¿Cómo? Claro. Aquí vemos el zeta. Mira, mira. Mira la zeta del zorro. Ajá. La zeta. Mira por aquí. ¿Y qué te dice la zeta? Es el famoso ángulos conjugados internos. Esta zeta te dice que... Voy a colocar de color así. Si esto mide 45, esto también, ¿cuánto tiene que medir? El otro lado tiene que medir 45. ¿Y cuánto? Claro. Entonces, esto mide 45. Y ahora, Estefano. A ver, Estefano, para ti la pregunta. Estefano, para ti la pregunta. Justo como me has preguntado, ahora yo te pregunto. Mira. ¿Esto es un ángulo? ¿Qué ángulo? Si ves un ángulo recto, ¿es un ángulo? Un ángulo de 180 grados. Media vuelta. Correcto. Es un ángulo de media vuelta. Un ángulo de 180 grados. 45 más alfa. Como no tengo alfa, voy a colocarle el área, chicos. 45 más alfa es igual a 180. Muy bien. Entonces, ¿cuánto vale alfa? En este caso representa... 135. Muy bien. Sí. 130 y 5. Muy bien, chicos. Esa sería la respuesta de alfa. Pero yo le estoy colocando A porque no tengo alfa, chicos. Esto representa alfa. ¿Ya? Alfa. Alfa y alfa. Listo. Vamos con el ejercicio 8. ¿Qué dice en el ejercicio 8? Dice... Los que miran... Está resuelto. Está resuelto ya, mis. Ya está, ¿no? Ya entonces ya está resuelto. Pasamos a la 9, ¿ya? Solamente de manera breve seguramente lo he hecho así, ¿no? 30 más X más 20 es igual a 35 más 35. ¿Eso dice así o no? 30 más 20 igual a 35 más 35, ¿cierto? Ya está. Ahora vamos con el ejercicio 9, chicos. A ver, medio minuto para ya borrar, chicos. Muy bien, Brito. Excelente. Ya están desarrollando. Listo. Ahora sí pasamos al siguiente ejercicio. Ahora vamos con el ejercicio 9. No, a mí, ¿por qué lo pasaste? Lo que pasa es que estamos ya en el tiempo. A ver, vamos a ver. Mira. Ahí, así estamos, ¿no? Termina, termina. O sea, estamos en la 9, ¿no? Ya, mis. Claro, porque el ejercicio 8 está desarrollado. Ya, el 8 va a quedar... Sí, pero mira, 35 más 20 más X, ¿no? Sumas e igualas a 35 más 35. Y en el ejercicio 8, ¿cuánto sale, chicos? En su desarrollo, ¿cuánto sale? ¿20? Ya está, 20 me dicen por acá. Listo. Vamos a ver el ejercicio. Ejercicio 9. Vamos con el ejercicio 9, chicos. A ver, ¿quiénes miran hacia la derecha? Uy, acá hay varios, ¿no? Hacelo un poquitín más delgadito. 1, 2, 3. Correcto, 3 ángulos. Y aquí, ¿cuántos hay? 1, 2, 3 y 4. 4. Listo, entonces igualamos, ¿ya? Los ángulos que miran hacia la izquierda, ¿quiénes son? 25 más... Más X, más 5. Ya, ese es el segundo ángulo. El tercer ángulo. 20. 20. Más 25. Más 25. Muy bien. Es igual. Ahora me dicto el número de la derecha. 40. 40. Más 2X, más 10. Muy bien. Más 10. Al 10. Ya no hay más, ¿no? Listo. Esa sería nuestra ecuación, chicos. Esa sería nuestra ecuación. Aquí la acabamos de escribir. Y simplemente sumamos e igualamos. A ver, números con números. 25 más 5 más 20 más... 75, mi hija. 75 más X, ¿cierto? Ya está. Y en el otro lado, ¿cómo me queda? 60 más... 60 más 2X. Correcto. Más 2X. Muy bien, ¿ah? Ya está. Ahora, vas a restar 75 menos 60 es igual a 2X. El más que está más X, ahora va a pasar con menos X. Recuerda que en una ecuación lo que estás sumando vas a restar. ¿Cuánto sale esa resta? 15. 15 es igual a 2X menos X, ¿no es cierto? Respuesta, 15 es igual a X. Copiar, chicos. Muy bien. ¿Está? Muy bien, chicos. Ahora sí. Hasta aquí nos vamos a quedar con los ejercicios. ¿Alguna pregunta? ¿Y puede bajar un poco, Miss, por favor? Sí, claro. Ya, chicos. A ver, así. ¿Ahí o más? Sí, Miss, ahí está bien. Ya. Ya, chicos. Entonces, recuerden, por favor, el día de hoy vas a ver una práctica calificada, ¿de acuerdo? Estamos en una semana de prácticas. ¿De acuerdo? No se manda el... No hay tarea, Miss. No, no va a haber tarea. No, no va a haber tarea el día de hoy. ¿A qué hora se puede hacer la práctica, Miss? Porque ya se nos pasó la hora. Ah, ya sí. A partir de las 4 de la tarde ya se va a estar publicando su práctica. Ya, chicos. Sí, la práctica viene del tema del día de hoy. Solo lo que hemos estudiado hoy. ¿Pero qué tema? ¿Cuántos ejercicios va a dejar? El tema de rectas, paralelas y unas secantes. Chicos, ya está. Kalef, ¿qué parte no ha comprado? Sí, Miss, el tema es el ángulo entre las rectas paralelas. Miss y cuál es la tarea. Entre rectas, paralelas, ajá, rectas paralelas y unas secantes. Sí. Ángulos entre rectas, paralelas y unas secantes. Así es. Ajá. Tarea no hay, chicos. Solo hay una práctica. ¿Listo? A ver. Por aquí. Kalef, ¿me indicas que tienes alguna pregunta? Sí, claro. Yo mismo entendí la 9. Ah, ya. Kalef, mira. En la ejercicio 9. Los que miran hacia la derecha, ¿quiénes son? Mira, 40. ¿Quién más? O sea, cuando yo digo miran hacia la derecha, yo digo, el ángulo, ¿para dónde se abre? Se abre para la derecha. Por eso yo digo, 40 ángulos que se abre para la derecha. 40, 2X más 10 y 10. ¿No es cierto? Son 3 ángulos. Y mira, mira por favor, Kalef. Los 3 ángulos están acá. 40, 2X más 10. Ahí están los 3 ángulos. ¿Te das cuenta? Listo, Kalef. Entonces ahí vemos por aquí. Ahora los ángulos que miran hacia la izquierda. 1, 2, 3 y 4. Son 4 ángulos y los mismos 4 ángulos están por aquí. 1, 2, 3 y 4. Entonces se suman nada más. Eso es propiedad, Kalef. Estamos trabajando en la propiedad. Los que miran hacia la derecha es igual a los que miran hacia la derecha. Ya está, chicos. Muy bien. Espero se haya podido comprender, chicos, la clase. Porque la práctica va a qué hora se publica. A partir de las 4 se va a estar publicando la práctica. ¿De dónde viene la práctica? De lo que hemos estudiado el día de hoy, chicos. Chicos, me ha gustado mucho la clase. La he pasado muy bien. De esta manera yo puedo compartirle los conocimientos del curso de geometría. Con mucho gusto, con mucho amor y mucho respeto para cada uno de ustedes. Nos vemos, chicos. Un abrazo para todos. Hasta la siguiente semana. Chao, mis. Chao, mis. Chao, mis. Chao, mis. Chao, mis.